Higiene de YouTube como es... No, ya... Ya no me sirve ese intro. Bueno, como pueden observar, mi habitación cambio muchas de las últimas que subí el video porque no subo hace rato. Tengo bastantes cosas que explicar. El día de hoy, pues... Probablemente hagamos una especie de preguntas y respuestas. Algo así. Para... Unas preguntas para yo poder responderlas. Porque necesito explicar bastantes cosas. Ok. Vamos a ir desde las preguntas más pequeñas y fáciles de responder y no muy polémicas hasta las más polémicas del título del video. ¿Qué pasó con Construct 2? Fue muy fácil y en realidad ustedes no han visto nada. O sea, ustedes creen que aún yo uso Construct 2, pero en realidad no. Una de las primeras razones y las más pequeñas por las que no he subido video y por la razón del título... Construct 2 se me quedó muy pequeño. Ya no... No es lo mismo de antes para mí. No sé, perdió lo que tenía antes. O sea, me da mucha nostalgia porque el problema de no sería el mismo niño hoy en día si no hubiese sido por Construct 2. Pero creo que hoy en día no... Construct 2 ya se me quedó muy pequeño. Estoy en muchas, muchas... Cosas. O sea, estoy aprendiendo JavaScript en Udemy. También estoy aprendiendo Unity por mi cuenta. Además de que C Sharp. O sea, estoy aprendiendo muchas cosas al mismo tiempo. Además de que ahora, pues, pase a otro grado en el sistema de educación y ahora esto es mucho más complicado. Cada vez me quedo con menos tiempo para, pues, seguir usando Construct 2 que... Pues bueno... Se me quedó pequeño. Y eso nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Qué pasó con Alpha Cubex? Si ustedes no saben qué es Alpha Cubex. Es un juego que he hecho ya Indies Game Devlogs hasta... Es un juego que hasta he hecho un tutorial de cómo hacerlo. Y pues bueno, es un juego que... Ustedes debatían esa frase. Es un juego que he estado desarrollando durante los últimos meses. Es el juego más grande que he hecho en mi vida. Pero es que nunca he creado nada fuera de Construct. O sea, he programado un par de algoritmos. Pero nunca un juego que fuese esforzado hasta Tuguing, mi empresa. Y pues... No sé, Alpha Cubex en Construct 2 no lo voy a desarrollar más. Me aburrí. No sé, lo siento muy limitado y... Es aburrido. Siempre la cosa es la misma. Siempre... No hay nada nuevo. Lo divertido de esto de los lenguajes de programación es que es... En cada proyecto hay algo nuevo que aprendes. En cambio en Construct 2 además de que ya siento que aprendí todo. En Construct ya me sé todo, gente. Podría ser aún 500 más tutoriales de todo lo que sé de Construct 2. Porque... No sé. Alpha Cubex lo retomaré con Unity cuando aprenda bien. Luego de un año, quizás. Supongo que subiré Indie Game Dev Vlogs a este canal. Quizás, no sé. Sí. No, lo abandono. ¿Por qué no subió video últimamente? Bueno, tengo varias razones personales. Pero las razones que les puedo contar a ustedes es que... Uno, hacer un video dentro de YouTube... La verdad, no es como grabar el tutorial y subirlo. Tengo que hacer muchas cosas. Publicarlo en varias redes sociales, informar en Discord, en miniaturas y cosas así. Además de que en la edición, gente, no era muy simple. Además de que antes usaba un programa muy malo por editar llamado Camtasia Studio. Y pues bueno, eso. Era odioso. Me había aburrido de Construct 2. Entonces era muy falso hacer los tutoriales. Estaba súper aburrido, pero de todas formas los hacía para no dejarlos en video. ¿Qué pasó con Matomix? No sé si conocen a Matomix. Es un YouTuber con la que he hecho bastantes colaboraciones. O sea, en realidad he hecho solo un... Lo he mencionado en varios videos. Pero he hecho, por ejemplo, un video en colaboración con él en Construct 2 y cosas así. Es también otro YouTuber que no se dedica solo a Construct 2. Pero tiene un par de videos o sube videos random. No sé, su contenido es bastante casual. Y bueno, onda, tratamos de colaborar de nuevo. Un día nos juntamos por Discord, pero simplemente las cosas no funcionaron. Yo no tenía tiempo, él tampoco. Entonces pues eso, no pudimos completar el video. Y al final no nos hemos volvido reunir. Aparte de que yo no subo video y él tampoco. Así que Matomix, si dice esto, sube video, carajo. Y ahora, ¿vas a seguir subiendo videos? Quizás. Pero con otro contenido y con menos frecuencia. Voy a tratar de no forzarlo tanto. Mis videos eran muy forzados. Hacía muchos videos, pero yo no los quería hacer. Pero los hacía para no dejarlos sin nada. Además de que necesito que se suscriban, ¿ok? Hay mucha gente que siempre ve mis videos, pero nunca se suscribe. Solo los ve y los ve. Y no se suscribe. Necesito que se suscriban, gente. Porque esa es la motivación. Yo voy a dejar de ser videos y no se suscriben. Tienen que ver esto. Además de que el contenido se viene mucho más entretenido ahora. Así que, bueno. ¿Qué contenido nos espero ahora? Espero poder seguir, o sea, con las Indie Game Devlogs. Pero no tan forzadas. Es más casual. Y sobre todo haré videos de programación. Pero más o menos que como... ¿Qué hay detrás de esto? O mis proyectos abandonados. Ese tipo. Un contenido más nuevo, más personal. Porque el mundo... En un video ya conté que yo dejé de hacer tutoriales de Android. Porque ya el mundo de los tutoriales de Android ya está completo. Ya todos se lo saben. Entonces ahora me pasé a los tutoriales de PC. Y de Construct 2. Y este mundo ya lo complete. El de tutoriales de PC ya está muy completo. Aporté lo que pude aportar. Y el de Construct 2 que aún no estaba completo. Creo que ya lo complete. Creo que si uno busca Construct 2 en YouTube. La mayoría de los videos son míos. Así que creo que dominé esta etapa de Construct 2. Ahora me empieza a tratar de meterme en otras aventuras. Así que ahora se viene un contenido mucho más personal. Y mucho más divertido sin duda. Pero obviamente... Como no va a ser tan forzado. Creo que van a haber menos videos. Pero sin duda van a ser mucho mejores. Y con más dedicación. Así que... ¿Dejaré YouTube? No les puedo prometer nada. No les puedo prometer que seguiré haciendo videos. Lo intentaré. Pero no lo forzaré. O sea, no me iré ya. Tengo que grabar. No. Si algún día estoy acá aburrido, amigos. ¿Sabes qué? ¿Por qué no grabo? Tengo ganas. Voy a grabar. Pero sin duda. Obviamente dejaré YouTube. Si no veo que este video o los próximos sean apoyados. Todos los que vean... Todos. Todos. Todos los que vean este video. Tienen que comentarme. Mal video. Eres un idiota. Lo que sea. O... Eres un tutorial. Yo hago los tutoriales y ustedes me los piden. Porque es muy forzado cuando yo... Ya. No sé. Vamos a hacer un tutorial de esto. Mientras nadie lo quiere. Simplemente por hacer un video. Si ustedes me vienen un tutorial. Yo quizás lo haga. O un video de... Un preguntas y respuestas. Voy a hacer un preguntas y respuestas. O cualquier cosa. Eso. Reacciona a mi canal. Cosas así. No sé. Mira. Me podrías hacer una crítica. O algo así. Sin duda. Quiero cambiar. Bastante. Me da lata cambiar el logo y el banner. La verdad. Lo cambié hace muy poco. Así que me da lata rediseñar todo. Pero me refiero a mi contenido. Sin duda. Si tienen posibles intros para el canal o algo. Muy bien. Llevan 10 minutos de video grabado. De modo que lo dejaré como en 8. No sé. Adiós.